Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, les vamos a mostrar el Hotel Hilton de Urgada que es un hotel que según varios foros tiene categoría de excelencia pero nosotros les vamos a contar la verdad de lo vivido siempre nosotros acá en el canal les vamos a contar absolutamente la verdad bueno, acá estamos entrando al hotel, este es el lobby del hotel como verán, bueno, hay ahí una barra de tragos les digo que este es un hotel all inclusive, o sea que tiene todo desde que te levantás hasta que te acostás, todo incluido bueno, esta es la parte del foyer del hotel y cuando les decía que les íbamos a contar la verdad es porque es un hotel que está categorizado como 5 estrellas pero realmente no tiene la categoría de 5 estrellas o sea, podrás llegar a unas 4 estrellas ¿y por qué? porque las habitaciones, por lo menos en la habitación que nos tocó a nosotros había un problema con el servicio después en la televisión varios días no tenía señal luego el frigobar tiene la particularidad que no está lleno cuando llegás al hotel sino que tenés que comprar vos el paquete, llevar el paquete al frigobar bueno, todo un tema que no se ha visto en otros hoteles por otro lado, el tema de animación no es malo, sino es desastroso en el hotel, todo lo que tiene que ver con el equipo de animación y después el avasallamiento que hay en la playa de todo tipo de vendedores es constante es permanente eso hace que todo el tiempo estés visitado e inducido a comprar algún tipo de servicio o actividad y después en cuanto al servicio de comida, el servicio gastronómico la calidad de la comida no es mala, tampoco es excelente pero lo que es muy malo es el tema de la atención dentro del restaurante muchas veces vas a tomar el café con leche y te encontrás sin tazas los jugos naturales de naranja como que no funcionan bueno, en conclusión nosotros realmente no recomendamos el hotel Hilton de Urga no, 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 no